12 menos 10 de este miércoles santo avanza el misterio de los panaderos no se asusten que van a ver una escena totalmente sin oliva como están acostumbrados un problema en la salida lo ha impedido un fuerte abrazo a juan mamartín y a todo su equipo de costaleros así está avanzando el cristo de los panaderos ah ¡Gracias! 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 El Salvador Reyes Calvillo tiene el corazón acelerado, hermana de esta cofradía. Me decías que ha vivido momentos muy bonitos detrás de este Cristo. Sí, porque como te comentaba, yo siempre he salido en la Virgen de Regla con la primera vez que salí con una túnica que me dejó el que entonces era hermano mayor, Emilio Santiago, como no puede salir todavía en la hermandad. Y que fue capaz de llevar a la Virgen de Regla a Madrid. Por El Salvador no importa, como decíamos que no tenga ese olivo porque nosotros, las cámaras de Onda Luz, se lo pondrán en esta jornada de miércoles santo. En la plaza de El Salvador, Antonio Castillo Las Truci, Realiza del Señor y a las restantes figuras del misterio en 1945. San Juan, San Pedro y Santiago forman este misterio que se levanta de esta manera. Nos vamos a quedar con los sonidos de la banda de las cigarreras de la fila armónica y el andar de este paso de misterio que va de esta manera. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!